Los anuncios que tenemos son bastante preocupantes, va a volver a funcionar el sistema puerta a puerta, del cual nosotros en principio estamos de acuerdo en cuanto que tiene que ser un facilitador del comercio exterior. Esto tiene que permitir a las industrias traer pequeños repuestos, pequeñas muestras, tiene que facilitar el comercio. Lo que estamos preocupados es para que este procedimiento tenga control, porque si esto se deja librado al libre albedrío de los usuarios, puede producir daños al comercio y a la industria. En este caso, acá estamos hablando de que por este mecanismo se van a poder importar bienes terminados. Lo que nosotros estamos en desacuerdo es con el monto que se está aplicando, que son mil dólares. Nosotros estamos proponiendo que, por ejemplo, se pueda igualar esto con el sistema de equipaje que se importan 300 dólares libres de derechos. En ese caso, nos parece un monto más adecuado tratándose de muestras que se traen para particulares que no piensan en la comercialización. Esto funcionó en el pasado y no causó grandes perjuicios, pero era un momento en que el mercado estaba en expansión, estaba creciendo. En este momento en el que el mercado está decreciendo, está bajando el consumo, consideramos que puede haber daño a la producción y al comercio nacional. Pensamos que debería ser un régimen que esté bajo estricto control.